Hoy quiero presentarles a la benelli leoncino 500 en sus dos versiones la versión asfáltica y la versión trail esta es una moto estilo scrambler diseñada para tener buenas aventuras tanto en ruta como en fuera de ruta ahora vamos a conocer un poco acerca de sus especificaciones técnicas esta leoncino cuenta con un tanque de 15 litros que tiene una autonomía bastante buena y así también les puedo contar que el recorrido del amortiguador delantero cuenta con un vástago invertido de 41 milímetros bastante buenos la amortiguación delantera es una moto diseñada para ruta tiene 48 caballos de fuerza y también les puedo decir que es una moto que tiene una buena reacción de salida una buena frenada gracias a su freno abs y un juego de iluminación led este lado tenemos por ejemplo la benelli 500 trail esta es la misma versión a esta pero con unas adaptaciones para salir de ruta porque cuenta con con ruedas radio 17 y 19 con rayos para tener un mayor acceso a un terreno un poquito más exigente ya que también cuenta con las cubiertas de mixta utilidad medceler torrent esta es una moto para diferentes gustos pero es una moto que cuenta con la mejor calidad que ven el y tiene para ustedes una de las cosas que más me gusta esta moto es también la altura al piso es una altura de unos 80 y un centímetro más o menos que una persona como yo que tiene un metro 72 puede alcanzar bien el piso o sea que no hace falta que sea muy alto para dominar esta moto ya está así de repente aumenta unos dos a tres centímetros más pero su centro de gravedad es muy bueno la verdad también hay que destacar que cuenta con un radiador de agua también que ayuda a que la moto esté bien refrigerada y bueno la suspensión también central es muy buena porque es pre ajustable en precarga la leoncino 500 cuenta con una iluminación totalmente led ya sea en lo que son los indicadores los señaleros la luz central delantera y trasera y así también un tablero bastante moderno totalmente digital y ahora quiero ir a la parte también más interesante de la leoncino que es el sonido un sonido con un ronquido que destaca la imagen de esta moto que es un león escuchen bueno también quiero decirles que esta moto es la imagen icónica de la marca ya que con esta línea la leoncino inició la leyenda de esta marca empieza no italia y bueno quiero invitarlos a todos a conocer nuestro showroom que se encuentra en la avenida aviadores el chaco 3077 y no se olviden que veneli es una marca representada y garantizada por inverfins aeca para todos los que quieran probar esta leoncino tenemos la unidad de prueba que están a disposición de ustedes para agendar su test drive y también que al comprar una veneli no está comprando solo una moto también tenemos nuestro club veneli mg paraguay que cuenta con actividades para cada línea de esta marca todos los fines de semana entre semana también tenemos salidas nocturnas o sea que unas actividades muy interesantes que ustedes pueden ser parte al adquirir su veneli aquí en nuestro showroom de veneli contamos con todos los equipamientos para una rodada segura como por ejemplo las botas el guante el traje completo casco y todo lo que ustedes quieran para personalizar su salida con su moto no 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 no